La ideología de unos cuantos no nos define como sociedad, y por ello nos habremos de mantener fieles a nuestra función como representantes populares, a nuestro compromiso con quien depositó en nosotros su confianza y a nuestras propias convicciones. Por todo eso hemos luchado, por todo eso hemos trabajado, por la defensa de cada niño, de cada niña, de cada familia de Aguascalientes. Un aborto, el asesinato de un ser indefenso, no puede justificarse en aras de la libertad de una mujer. Nuestro Estado siempre se ha caracterizado por ser un lugar donde se defiende la vida, y no lo digo yo, lo dicen los más de 12.000 aguascalientes que firmaron en el 2021 para que nuestra Constitución local reconociera la vida desde la concepción, al igual que lo hacen miles de personas, de familias que cada año salen a las calles a manifestarse pacíficamente a favor de la vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una lamentable decisión para el Estado de Aguascalientes, decisión basada en los intereses de una minoría, minoría que no representa el sentir de la sociedad hidrocálida. El derecho a la vida es un derecho consagrado en la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es meramente subjetivo. Como Presidenta de la Comisión de Familia y Derechos de la Niñez, seguiré legislando para que en Aguascalientes las familias sigan siendo el eje central de la creación de leyes y políticas públicas que nos permitan seguir siendo el primer Estado familiarmente sostenible en México. Hoy más que nunca, estoy convencida que el aborto no es la solución. La solución es que el aborto sea la última solución posible, porque a partir de la reciente determinación de la Suprema Corte, el aborto podrá ser legal, pero para nada es justo.